Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Los más esperados a esta hora, los verdaderos creadores de opinión, placer inmenso, un honor, aparte de un honor, un gusto poder estar con todos ustedes a través de la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, viviendo este día que nos regala el Señor. ¿Cómo va todo, José García? ¿Cómo la pasaste en este fin de semana? Ay, Santísima, anoche doyme con fuego artificial. Es película, chulísimo. Muchos disparos, mucha detonación de bombas de fabricación casera. Vimos felices en Licea anoche. Entonces no es como dicen los dirigentes del PRM. Santiago, el secretario general del PRM, Federico Reynoso, dice que ha sido un fracaso total llamado a huelga. Ya se meta para Licea, que vaya, se meta la chiva de Licea. Al Ciroelito, a Cienfuegos, a San Francisco de Macorís. ¿Y cómo una huelga puede ser un fracaso total donde un solo distrito municipal tiene los SUA y los cazadores de Contanza? Y el movimiento de unidades de la policía que se registró ayer tarde. Y tú coges de Licea para Santiago y el tránsito es... Casi nulo. Exactamente. Algunos vehículos privados. Y tú coges por la Bartolomé Colón para acá, que aquí entre Bartolomé Colón, Carrera y San Luis. Se toma unos 20 minutos casi. Y usted pasa suavecito. Que hagan la ruta para que dejen de estar hablando disparado. Y comiencen a subir los videos. Pues ustedes tienen personal en la calle y tienen muchísimos periodistas y reporteros contratados en el gobierno. Comiencen a subir sus videos para que la gente vea que es un fracaso. Le estoy dando una estrategia. Comiencen a subir los videos ustedes. Esa gente comenzaron a ponerse adelante desde ayer. Craso error. A decir que no apoyen la huelga y a tapar la convocatoria a huelga con otros afiches. Y diciendo, fue cancelado el llamado a huelga. Y lo pusieron a rodar por las redes sociales. Y en los narratería. Pero bueno, vamos a poner en la mano de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación de este espacio que es de todos ustedes. Lo han hecho el número uno con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantivo. Los opinadores en vivo. Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y ese es el tema principal que en el día de hoy nos ocupa. El llamado a huelga en las 14 provincias del Cibao. ¿Sabes cómo que dicen ahora? Luis cubió a Cibao. Estamos cubiados. No cubián. El fin de semana. La noticia que corrió en todo Santiago fue la reunión que hizo Rosa Santos. Los dirigentes del PRM en Santiago hablando de los 42 mil millones que en el Cibao va a invertir el PRM en el gobierno de Luis Sabinadera. 11 mil 500 millones en Santiago. Que va a invertir. Que va a invertir. Que va a invertir. Va a llover no moja. Te voy a enseñar. Que comiencen a presentar las obras. Te voy a enseñar. Las ejecutorias de este gobierno. Va tan mal la huelga que te voy a enseñar un video que me acaban de enviar de Licea. En unos minutos lo vamos a pasar. La cantidad de agentes policiales llegando a Licea y al medio. Unidades especiales llegando a Licea y al medio. Tres minutos hace eso. Hace tres minutos. Tres minutos. Y es un fracaso la huelga. Esos son camiones del ejército. Eso es guardia. Eso es guardia. Sí, porque ya tienen los cazadores. Tienen los suaves. Y ahora va la guardia también para Licea. ¿Y cuál es el temor? ¿Qué miedo que le tienen? Pero ahí es que vive mi amigo David Polanco. El director de comunidad segura. Que debería pasivo a eso. Y él no tiene control. La zona más caliente ahora mismo del país. Es Licea y al medio en el llamado huelga. Militarizada. Total. No es solo policías. Ahí vemos camiones del ejército. Sí, guardias. Llenos de guardia los camiones. Pero lo peor de todo eso. Y es un fracaso la huelga. Lo peor de todo eso es. Y tú sabes por qué eso se le está poniendo rebelde en Licea. Ajá. Y si no le buscan una salida rápida. Van a terminar con una situación difícil en Licea hoy. Porque el coronel de la cruz. De la policía que está depuesto en la provincia de Payá. Llegó desafiando a la reina. Ajá. Guapiando. Le estaba vociferando que ellos son unos cobardes. Los del movimiento popular. Salgan cobarde. Den la cara. Y le se vayan a tiro. A las 11 y 35 le salió un grupo. Y todavía. Andan los guardias metidos. Yo tengo imágenes. Que yo no estoy hablando de disparate. Andan los militares apotados entre las flores de la casa de ahí de esa zona. En la entrada de la reina metido. Metido. Que no encontraban donde meterse. Porque le salían los hombres de ahí. Entonces. No han podido penetrar a la zona de la reina. No han podido penetrar a la policía. Ni los guardias que van para allá. Ni los cazadores. Ni los suaves. ¿Por qué no han podido entrar? Porque la comunidad se indignó. Sí, porque es un desafío. La comunidad estaba. Mira, ni esperar. La policía llegó. Yo tengo video de la policía llegando a la entrada de la reina. Tranquila y sin problema. Ahí no había ni una goma que más ni quiera. Y comenzaron a desafiar y a presentar armas en los medios de comunicación. Y a desafiar al movimiento que estaba allá afuera. Y ahí a las 11 y 45, 11 y 50. Se le dio un. Un susto grande. Un susto. Y ahí van los guardias para allá ahora. Porque parece ser que ni los suaves. Ni los cazadores. Ni los cazadores ni la policía han podido con ese problema. Entonces la reina. Necesario. Pero oye que lo que la reina le está pidiendo al gobierno. Eso es increíble. Eso mete miedo. Que le pongan agua a la reina. Y los tubos están sembrados ahí. Que le den agua a la reina. Que quieren nada más. Eso le corresponde a Corazán. A Corazán y a Coramuca. Que hay dos inectos. Uno de aquí y otro de allá. El Cibado Central. El Cibado Central. Mira. Es la compañía. Sí, es la compañía. Los dos se suplen del Acueducto Cibado Central. Está Coramuca. Y está Corazán Licei que le suple. Corazán Licei le suple a la primera parte. Y por detrás. Por allá. Juan López. San Víctor. La U y Canca la reina. Entonces son supleadas por Coramuca. Y no dan agua. Pero cobran factura. ¿Y cómo cobran factura? Porque no me mandan una gota de agua. Usted no me puede mandar una factura. Ah, pues se la están cobrando. Y si tú no la pagas también te la cortan. Entonces la zona. ¿Qué es lo que le van a cortar si no se la mandan? Un día a la semana se la mandan. Yo lo que he dicho todo el tiempo. Y he mandado a esa gente que se la roben el agua. Pues en total. José Santiago. Que vio durante ocho años en Corazán al peor de los administradores que había pasado por ahí. Silvio Divano. Silvio. Y él te lo sacó. No, no, no. Él te lo superó. Con una sinfónica lo sacó él en un concierto. Sí, sí, sí. Dándole la despedida y agradecimiento por el trabajo que hizo por Santiago. Aparte del regalo que le hizo Silvio Durán, supuestamente, al señor Burgos. ¿Un regalo? Un regalo. Nosotros lo dijimos en este programa. No, 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 relaja. Una jipeta del año le entregó. No, así no, hombre. Una jipeta del año le entregó que le estaba usando y después la ocultó. Yo creía que habíamos visto al peor administrador. Pero donde llegó Andrés Burgos, óigame, es el epítome de la inectitud. Bueno, tienen ahí la prueba. Un inecto al cuadrado, no al cubo. Hay una señora que murió hace como dos o tres semanas, que se fue por una alcantarilla aquí en Santiago Veda. Sí. Y otra que estaba embarazada, que está embarazada, que se fue hace una semana por una alcantarilla. Y la madre había denunciado la alcantarilla. Pero parece que Luis Abinader le debe mucho al esfuerzo hecho en campaña por Andrés Burgos. ¿Y Andrés Burgos no es de la línea de Hipólito? Sí. Ah, no, pues ya no lo saca nadie de ahí. O sea, nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Silvio Durán. De la línea de Danilo. De la línea de Danilo, ni el diablo lo movía. Entonces ahí sí que... Ni con candelas. A este otro de aquí, óyeme, como la sanguijuela. Señor director, se le mandan los videos de la forma... Para que vean el fracaso del movimiento belgario que dice Cueto, que dice la gobernadora de Santiago, y que dicen los PRMistas en los diferentes pueblos de este país. Federico Reynoso, que es el secretario general del PRM en Santiago, llamó desde temprano en la mañana a la población a que desoyera el llamado a huelga, pero la población cauta, inteligente, no se atreve a salirse a las calles, porque aparte de que hay vandalismo, hay que decirlo, y nosotros no apoyamos eso. No, ni se puede apoyar. Hay anarquía. Y delincuentes han aprovechado el llamado para romper negocios y para asaltar, para atracar en las calles. Dice el medio que, según un reporte que le dieron a él, en la parte de Santiago Oeste entraron a una pensión y asaltaron a todo el que estaba allí. Ay, Santi. Entonces, cosas así no se pueden apoyar, aprovechando un llamado a huelga para eso. Y apoyamos a que la policía comience la investigación y hay que conozcan ahí, porque le metan su cañazo, como dicen en el campo. Claro. Por eso no puede permitir. Se metieron a un establecimiento comercial en Licea del Medio, en la carretera Duarte. Se llevaron más de 1.8 millones de pesos en bebidas, en whisky. No, 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 le llevan todo el dinero. Lo mudaron. No, aparte de eso, de que se metieron a ese negocio, se metieron a una farmacia en el distrito municipal de La Paloma y a una banca de lotería. Entonces, ¿quién se está metiendo a eso? Las cámaras ya están ahí, porque el que se metió al establecimiento comercial en la carretera Duarte... Fue captado. Fueron captados por la cámara y le pusieron la carita. Ah, bueno, la policía... Ya la policía... La policía tiene... Sí, no, y que tiene una base de datos de esos delincuentes, porque son reincidentes. Sí, sí. La policía sabe cuáles son. Hay que buscarlo y darle su pela, para que dejen de estar en movimiento como esto y cuando no hay movimiento, haciendo y deshaciendo. Me mandan las imágenes ahora, pero son demasiado crudas, del joven que fue herido en la cabeza. No, 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 jamás. Esa es de San Francisco de Macorís. En un sector de San Francisco de Macorís. La madre de ese joven de San Francisco de Macorís, hoy estuvo hablando, hay dos jóvenes detenidos ya en San Francisco de Macorís. ¿Por ese hecho? Sí, que andaban con él. Ah, ok. Andaban con él y se está investigando a ellos, porque ellos dicen que era, al parecer, fue un intento de atraco. Un intento de atraco en medio de la huelga. En medio de la huelga. Porque San Francisco de Macorís comenzó la huelga ayer. Ayer, no desde el viernes, estaba San Francisco calentando. Estaban amagando, estaban los calentamientos, pero ayer, ayer fue casi en todos los sectores. Tengo un balazo en la cabeza, que vació la sangre totalmente. Casi mortal por necesidad. Hay otro herido también de anoche, en San Francisco de Macorís. Dos en diferentes sectores, es el reporte que me están dando. Sí, hay dos. Por aquí. Gracias. Ah, mira, esa es la calle de los ciruelitos. Sí, Junior está en la calle. Junior Domínguez, el director técnico de Luna TV, está en las calles. Ese es el fracaso de la huelga. Mira el fracaso. ¿Dónde está? Atención, Federico Reynoso y el director de The Norte en Santiago Cueto. Miren cómo están los establecimientos abiertos y la gente disfrutando afuera. Y los carros de concho pasándose por la calle. Y en esa avenida concurrida. No soy siempre lleno. Hay tapones. Tapones y tapones. 24-7. Mire la gente. Y mire los negocios, todos abiertos, pueden pasar. Mire la dinámica comercial, ya eso es en la J. Armando Bermúdez, negocios semiabiertos. Que siempre están llenos de vehículos en el frente. Sí, claro, claro, claro. Y mira cómo está la calle llena. Despejado, quiere decir que en un 80-85% se está cumpliendo. Hay algunos negocios abiertos, pero poca afluencia de clientes. No hay gente comprando en la calle. Así está la Bartolomé Colón, viene por la misma línea. Mire la carretera Jacago ahora. Los comercios cerrados, poco tránsito, mírelo ahí. Eso es ahora, eso es en vivo, ahora mismo. Sí, eso hace un par de minutos. A diferencia de 10 a 5 minutos. Eso es lo que se está viviendo en los diferentes sectores de Santiago. Más adelante seguiremos colocando desde otros sectores de la Hidalga de los 30 Caballeros. Nuestro reportero estrella, Junior Domínguez, está en la calle. Ese fue Cienfuegos anoche. Eso fue anoche en Cienfuegos. Mire ese disparando. Un arma de fuego está disparando al aire. Eso es ya la anarquía. El desorden. Eso es desorden. Tremendo rebúo anoche en Cienfuegos. Sí, en Cienfuegos le mandaron a la policía temprano. Ahora mire la policía llegando a Licea. Los refuerzos del ejército. Eso no hace ni 5 minutos. Nosotros acabamos de recibir esa información. Mire el contingente de militares que está llegando a Licea, que son guardias. Hasta en vehículos que no están ni siquiera identificados. No, ya está en Licea y Almedio los cazadores de Contanza. Mírenlo, eso es el ejército. Ya está en Licea y Almedio los SUA y ahora va ese escuadrón del ejército de la República Dominicana. Y dice Federico Reynoso que la huelga es un fracaso. Dice Cueto en Santiago que la huelga es un fracaso. Dice la señora gobernadora de Santiago. Y están diciendo ellos que es un llamado del PLD Morado y el PLD Verde. De la FUPU. De la FUPU, la fuerza del pueblo que están patrocinando. Entonces, anteriormente cuando le hacían huelga a Leonel, a Danilo. Era el PRM y el PRD. Era el PRM o eran los grupos populares por reivindicaciones justas. Lo que pasa es que siempre hay que desacreditar los movimientos populares. Ahora, yo lo que quisiera que me diga Federico Reynoso, que me lo diga Cueto y me digan los gobernadores de los pueblos, las gobernadoras, si hay necesidades o lo que dentro de las reivindicaciones, si el caso de la placeta no está ahí. Sí. Si el pedido de la placeta en San José de las Matas. Que no quieren presa. Que se detenga la presa, está ahí o no está ahí. Justo. Si hay que sobornar a alguien y que me digan cuánta gente se sobornaron aquí el día de la marcha que estremeció a San José de las Matas y el país. Si fue el PLD, si fue Fuerza del Pueblo que fue a sobornar eso allá. Todo lo contrario. Y si hoy se está sobornando allá. La EGE fue que fue a pagar y pagó en Santiago millones de pesos, una millonada comunicadores. Ahora. Para que eso no saliera, para que eso no saliera, la marcha que se hizo ese domingo, pocos programas y pocos medios de Santiago la difundieron. No pasaron. Son las redes sociales y este programa. Ahora, que me vengan a decir si en Licea y Almedio hay un sistema cloacal que se inició. Si en La Reina y Agua. Que me digan que en La Reina y Agua. Que me digan que el Polideportivo de Licea y Almedio Estado no está abandonado. Que yo soy de ahí. Y que me digan si el Centro Comunal de La Paloma está abandonado o no está abandonado también. Que no lo han iniciado. Son bendiciones justas. Entonces, cuando ustedes me digan que eso está iniciado, entonces yo puedo decir, ah, pues es injusto el movimiento. Vayan y díganselo a La Reina. Vean, más de 20 kilómetros de asfalto le han pedido al gobierno y dónde está. Que no ha llegado. Y otra cosa, José. Tú sabes que a los gobiernos se les da un compás de espera. Una luna de miel de 100 días. Pero este gobierno va rumbo a los dos años. Ya va rumbo a los dos años. Algunas de esas propuestas que ellos hicieron deberían estar siendo ejecutadas. Mejorando lo que ellos durante 16 años le criticaron al PLD. Y yo te voy a decir algo. En beneficio de las mayorías. Todos los partidos políticos que están en oposición le sirven de soporte a los movimientos. Y eso hay que decirlo claro. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque siempre hay un amigo en el barrio que sea de tal o cual partido dice, bueno, muchachos, miren aquí para que tiren para adelante. Pero no se lo dan a los dirigentes populares serios de aquí. Porque los dirigentes populares serios de aquí no cogen ni centavos. Se lo dan a los revoltosos de los barrios para que se hagan a quemar goma. Y a tirar escombros. A revoltosos, pero no a una dirigencia popular. Porque Licea, si usted se va ahora mismo, que diga, porque ellos tienen los organismos de inteligencia montados ahí. Y tienen a David Polanco ahí. ¿Qué sabe de eso? Ese sabe de huelga y de movilización. Que digan cuáles son los dirigentes populares de los que están convocando a través de la Coordinadora Nacional o el Colectivo Nacional de Organizaciones Populares. ¿Qué han cogido dinero para promover la huelga? ¿A quién le dio el PLD dinero? ¿A quién Leónel Fernández le dio dinero? ¿Y quiénes son las figuras que están entregando? También. Porque eso es fácil. Ahí están las intervenciones telefónicas. Ahí están los chivatos que tienen en las comunidades. Los calieces. Los calieces. Que se lo van a decir de una vez. Pero los partidos políticos siempre han sido buenos metiendo gente, pero no de movimientos populares. Subversivos. Le dan sus cositas. Quémate la goma. Mira la rastería más grande que se dio hoy. En el establecimiento comercial del ICEI que se metieron, que se llevaron casi 1.8, 1.9 en bebidas alcohólicas. Oiga esto. Dejaron un potecito de gasolina. ¿Y tú te crees que el que sale a robar, el que está quemando goma que se metió a un establecimiento comercial, está dejando el potecito de gasolina de 20 onzas en un establecimiento comercial que se metió? No. Óigame, por Dios, óigame, los dirigentes populares no caigan gasolina en botellitas de 20 onzas. No, eso no se... Eso truco, el que lo está armando, que lo sepa armar bien. Eso es para desacreditar al movimiento. Al movimiento popular. Sí, eso es para desacreditarlo. Hacemos la primera pausa, regresamos en breve. Telo ahí. Siembla tierra cobarde. ¿Qué es lo que dicen? No he visto nada de la huelga, porque no se mandan los atracadores y delincuentes que tienen los barrios en zozobra. Ahora, ¿dónde están los políticos que apoyan la huelga? Te diga, nosotros estamos preguntando. A las personas que quieren protestar por su derecho, le envían los policías asesinos. 20 años sin huelga y ya tenemos una... Porque están afuera. Ajá. ¿Dónde tú vives, Rafael Soto? Le dice una persona ahí. Ahí es que la policía se tiene que meter... Y agarrar a los ladrones. Todos esos policías que le están mandando a Licea y deberían mandarlo cuando la delincuencia está azotando los barrios y los sectores de la región del Cibao. Precisamente a Santiago, que se lo tienen, que se lo está comiendo la delincuencia. Tiembla tierra cobarde. Ya volvemos. Pausa, señor director. Dele ahí. ¡Suscríbete al canal!